31 cosas de la guerra de las Malvinas. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas se apoderaron de las Islas Malvinas y las Islas Georgias y Sandwich del Sur, en el Atlántico Sur, sobre las que el país tenía y tiene una histórica reivindicación. Fue un movimiento muy arriesgado de la impopular junta militar que gobernaba Argentina, pensando que el Reino Unido no reaccionaría militarmente para recuperar unas remotas islas situadas a más de 12.500 kilómetros de Inglaterra. Igualmente, los militares argentinos incurrieron en otro error de cálculo, cuando pensaron que Estados Unidos no apoyaría al Reino Unido. La guerra de las Malvinas terminó en 74 días con la victoria británica y 905 muertos, 650 de ellos argentinos. Sus principales consecuencias políticas fueron la recuperación de la democracia en Argentina y la consolidación de Margaret Thatcher en el gobierno del Reino Unido. Se produjeron además varios acontecimientos inéditos. En este video conocerás los principales hechos de la Guerra de las Malvinas, así como grandes curiosidades de este conflicto ocurrido en el Atlántico Sur hace más de cuatro décadas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Un territorio en disputa. El descubrimiento de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur es motivo de controversia si el archipiélago situado a 600 kilómetros al este de la costa patagónica argentina y a 1.900 kilómetros al sur de Buenos Aires, había sido sucesivamente ocupado por España, Francia, Argentina y el Reino Unido. Mientras que Argentina consideraba y sigue considerando que las islas pertenecen a su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y estaban ocupadas por una potencia imperial como parte del colonialismo, las Naciones Unidas las califican como territorios en disputa entre el país sudamericano y el Reino Unido, sus administradores. 2. Las Malvinas son geopolíticamente importantes. En el pasado, las Islas Malvinas fueron asiento de grandes puestos balleneros que perdieron relevancia por la disminución de la población de ballenas en los mares australes y por la caída del negocio en torno al aceite obtenido del gigantesco cetáceo. Sin embargo, los archipiélagos conservan importancia económica por los descubrimientos de yacimientos petroleros en su plataforma continental y su riqueza pesquera. Además, las islas tienen un valor geopolítico al considerarse que su dueño internacionalmente reconocido puede obtener derechos en potenciales negociaciones futuras sobre la Antártida. 3. La guerra fue determinada por la creciente impopularidad del gobierno militar. El 2 de abril de 1982, la Junta Militar de Gobierno de Argentina anunció que la Fuerza Armada Nacional había recuperado la soberanía sobre las Islas Malvinas y las Islas Georgias y Sándwiches del Sur. El elemento que determinó que el gobierno argentino tomara la decisión de ocupar las islas, cuya soberanía reivindicaba, fue la crítica situación política y social por la que atravesaba. Es sabido que realizar un ataque externo o defenderse de él galvaniza la opinión pública en favor del gobierno. En el invierno austral de 1981, los principales políticos argentinos se habían organizado en la llamada multipartidaria para exigir elecciones libres y la Junta Militar disparó su última bala, la de la guerra, para intentar prolongar su permanencia en el poder. 4. La Junta Militar Argentina cometió dos graves errores de cálculo. Si bien se produjo un fervor soberanista entre los argentinos y en la mayoría de los países latinoamericanos por la reconquista de las islas, la Junta Militar seguramente no habría dado el paso si no hubiera hecho dos razonamientos que al final resultaron errados. En primer lugar, los generales argentinos calcularon que el Reino Británico, con Londres, a 12.500 kilómetros de Puerto Argentino, nombre que recibió Puerto Stanley, la capital de las Malvinas, no reaccionaría bélicamente. Pero la primera ministra británica Margaret Thatcher y la reina Isabel II no solo reaccionaron, sino que lo hicieron con mucha fuerza. El otro error de cálculo de la Junta presidida por el general Galtieri fue pensar que los Estados Unidos de América no permitirían que un antiguo imperio europeo atacara a otro país americano. Mientras intentaba un papel mediador, Estados Unidos apoyó a sus socios en la OTAN y primos británicos con información de inteligencia y armas. 5. La Dama de Hierro también estaba en apuros. Mientras en Argentina crecía la oposición a la Junta Militar gobernante por la crisis económica y las masivas violaciones a los derechos humanos desde los años 1970, en los que se habían producido decenas de miles de asesinatos y desapariciones, en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher también estaba en apuros y la invasión de las Malvinas llegó en su ayuda. La llamada Dama de Hierro había sido electa por primera vez en mayo de 1979 para ocupar el despacho del número 10 de Downing Street. Pero a comienzos de 1982, su popularidad y la de su partido, El Conservador, estaban en descenso y el reino estaba fuertemente perturbado por una huelga de los trabajadores del carbón. Igualmente, en el sector militar británico había preocupación por los planes de reducir la flota de la legendaria Marina Real. Número 6. La conquista de las Malvinas fue objeto de negociaciones en el seno de la Junta de Gobierno. Los planes de invasión argentina venían discutiéndose en el seno de la Junta Militar Argentina, presidida por el Teniente General del Ejército Roberto Viola, quien dirigía los poderes ejecutivo y legislativo, siendo el presidente de facto de la nación. La Junta estaba formada además por el Teniente General y comandante en jefe del Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya, jefe del Estado Mayor de la Armada, y el brigadier general Omar Domingo Grafikna, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina. El almirante Anaya le ofreció su apoyo a Galtieri para sustituir a Viola si disponía la conquista de las Malvinas, y el presidente de la nación argentina fue reemplazado en 1981 por el propio Galtieri. Número 7. La operación de conquista se planeó como incruenta para minimizar la reacción británica. En enero de 1982, la Junta Militar encargó un estudio sobre la operación a un comité de Estado Mayor, formado por tres oficiales de alto rango, con un representante de cada fuerza. Estos militares fueron el general de división Osvaldo Jorge García, el brigadier mayor Sigfrido Martínez Plessel, y el vicealmirante Juan José Lombardo. El objetivo fijado era lograr y consolidar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur. La comisión militar concluyó que la operación era apta, factible y aceptable, y que las Fuerzas Armadas Argentinas estaban en capacidad de realizarla. La comisión señaló que la operación debía ser incruenta para minimizar la reacción británica y fortalecer la posición negociadora argentina. Número 8. El plan argentino incluía recuperar las islas del Canal de Beagle en disputa con Chile. Argentina y Chile venían arrastrando una disputa por la soberanía de unas islas en el Canal de Beagle, en el extremo austral de Sudamérica, y en 1979 habían acordado someterse a la mediación del Vaticano. En diciembre de 1980, el Papa Juan Pablo II presentó una propuesta de solución, que fue aceptada por la dictadura militar chilena, presidida por el general Augusto Pinochet, aunque sus colegas argentinos dejaron pasar el plazo dado por el para dar una respuesta. Revelaciones posteriores de fuentes militares e investigaciones periodísticas dejaron en evidencia que, una vez recuperada la soberanía de las Malvinas, Argentina tenía previsto atacar Chile para hacerse con las áreas en disputa en el Beagle. Número 9. En la reconquista de la capital, hubo un solo muerto. A finales de marzo de 1982, partió del territorio continental argentino una flota para realizar una operación anfibia incruenta de reconquista de las Islas Malvinas. El desembarco argentino en las islas se inició el 2 de abril del año 1982, y fue ejecutado casi como estaba previsto, ya que hubo un solo muerto en la toma de la casa de gobierno en la capital. Esta condición era crucial para la Junta, ya que pensaba que con una conquista incruenta, el Reino Unido no navegaría casi 3.000 kilómetros para recuperar unas islas remotas. La minúscula guarnición británica de las islas y el gobernador Rex Hunt fueron rendidos y deportados. Número 10. Argentina sufrió una derrota en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual el Reino Unido era y sigue siendo un miembro con derecho a veto, se reunió de urgencia y el 3 de abril emitió la resolución 502, solicitando la retirada inmediata de las fuerzas argentinas de las Malvinas y el inicio de negociaciones para resolver diplomáticamente la disputa en el marco de la Carta de ONU. La resolución contraria a la acción militar de Argentina fue aprobada por 15 votos a favor, 11 en contra y las abstenciones de la Unión Soviética, China, Polonia y España. Este resultado fue decepcionante para la Junta Militar Argentina, que esperaba un apoyo general de los miembros del movimiento de países no alineados, obteniendo solo el de Panamá. Número 11. La Unión Soviética se negó a vetar la resolución de la ONU contra Argentina. Argentina realizó intensas gestiones diplomáticas antes y después de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Su delegación en el Consejo de Seguridad pidió a la Unión Soviética que vetara la resolución, pero recibió por respuesta que eso solo lo podían resolver las más altas autoridades de Moscú. La actitud soviética molestó a los argentinos, después de que Argentina había abastecido de cereales a la URSS, tras el embargo impuesto por Estados Unidos contra los soviéticos, a raíz de la invasión de Afganistán. Entretanto, el mismo 3 de abril, el gobierno del Reino Unido encargó a la Fuerza de Tarea 117, la recuperación de los archipiélagos y la expulsión de los argentinos. Número 12. Argentina estaba diplomáticamente aislada. Reconociendo que el conflicto era producto de la vocación colonialista del Reino Unido, la Unión Soviética decidió abstenerse, adoptando una posición equidistante de no apoyar a sus enemigos británicos, pero tampoco a los dictadores argentinos, que habían exterminado a buena parte de los movimientos de izquierda del país sudamericano. En América Latina, el balance era claramente desfavorable para Argentina, había tenido pleitos recientes o los tenía en curso con Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. En Nicaragua apoyaba a los contras, sus relaciones con Cuba eran virtualmente inexistentes y Uruguay recelaba precisamente por la misma invasión de las Malvinas. Sólo Venezuela, Perú y Panamá manifestaron un apoyo público a Argentina. Número 13. Galtieri alentó a la multitud en favor de la guerra. Ronald Reagan había comenzado su primer mandato en Estados Unidos en 1981 y encargó a su secretario de Estado, Alexander Hay, el trabajo diplomático para tratar de acercar a los dos bandos. Hay le dijo a Galtieri el 10 de abril que si insistía en mantener sus fuerzas militares y un gobernador en las islas, habría guerra en la que Argentina no tendría oportunidad ante el mayor poderío militar británico. Después de esa reunión en la Casa Rosada, Galtieri salió al balcón y arengó a la multitud presente con la frase, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Número 14. Estados Unidos asistió a los británicos con información satelital. La flota británica partió de Portsmouth el 5 de abril, dando comienzo a la Operación Corporate, cuya misión era reconquistar las islas, expulsar a los argentinos y restablecer el gobierno británico de los archipiélagos. El 7 de abril, el Reino Unido anunció una zona de exclusión marítima advirtiendo, las naves de guerra argentinas que se encuentran dentro de las 200 millas náuticas de las Islas Malvinas, después de las 4 GMT de lunes, 12 de abril, corren el serio riesgo de ser atacadas. El 14 de abril, el periodista Carl Bernstein, que se había hecho más famoso en el caso Weathergate, reveló que Estados Unidos estaba proporcionando información satelital a la flota británica. Número 15. Estados Unidos se decantó por sus primos ingleses y socios en la OTAN. Aunque el secretario de Estado de Asuntos Latinoamericanos, Thomas Sanders, negó la versión de Bernstein, los argentinos no le creyeron y renegaban del apoyo estadounidense al Reino Unido. El 15 de abril, Reagan habló por teléfono con Galtieri y le prometió neutralidad, y el 25 de abril, las tropas británicas rindieron el destacamento argentino en las Islas Georgias del Sur. El 30 de abril, Estados Unidos abandonó sus ambigüedades. Hyde declaró que las negociaciones no habían conseguido una solución e informó medidas económicas contra Argentina, así como la suspensión de la asistencia militar. A partir de ese momento, Estados Unidos empezó a referirse a Argentina como país agresor. Número 16. Estados Unidos apoyó al Reino Unido con logística y armas. Estados Unidos puso a disposición de su aliado en la OTAN, su base aérea en la isla Ascensión, a mitad de camino entre Inglaterra y las Malvinas. Kaspar Weinberger, secretario de defensa estadounidense, era un decidido defensor de la Alianza Atlántica y de apoyar a Gran Bretaña en la guerra, lo que se materializó también con el envío de armas, incluyendo el mortífero misil aire-aire AIM-9L Sightwinder y el antiaéreo FIM-92 Stinger. Estos dos misiles fueron responsables de un gran número de aviones argentinos derribados y de pilotos muertos. Además, Francia proporcionó a Gran Bretaña información sobre el avión Super Entedark y el misil antibuque Exocet AM-39, que había vendido a Argentina el año anterior. Número 17. La dictadura militar chilena salió contra sus colegas argentinos. En alianza con la Real Fuerza Aérea, la aviación chilena realizó vuelos a gran altura para espiar los dispositivos ofensivos y de defensa argentinos, de los que los británicos carecían de información. Utilizando radares de largo alcance situados al este de la cordillera de los Andes, en la Patagonia chilena, cerca de la frontera con Argentina, la Fuerza Aérea de Pinochet informaba al Reino Unido sobre los movimientos de la aviación enemiga. Estos potentes radares permitían vigilar el espacio aéreo argentino desde Comodoro, Rivadavia hasta Río Grande. Igualmente, el ejército chileno desplegó fuerzas en la frontera con Argentina, lo que impidió a este país movilizar contingentes fronterizos que necesitaba para la guerra. 18. Argentina reforzó su presencia militar en las Malvinas Mientras la flota inglesa se dirigía hacia las Malvinas, la Junta Militar Argentina reforzó las islas con la Tercera Brigada de Infantería y la Décima Brigada de Infantería Mecanizada, respectivamente al mando de los generales de brigada Omar Parada y Oscar Hoffre. La totalidad de las fuerzas estaban al mando del general de brigada Mario Benjamín Menéndez, también gobernador militar de las Islas Malvinas, Georges del Sur y Sandwich del Sur. Los combates en las Malvinas comenzaron el 1 de mayo y el 2 los británicos hundieron el crucero argentino, Ara, general Belgrano, muriendo 323 de sus 1.093 tripulantes, un rudo golpe para la Armada Argentina cuando la guerra apenas comenzaba. 19. El hundimiento del crucero general Belgrano El general Belgrano era un crucero ligero que el gobierno de Juan Domingo Perón había comprado a Estados Unidos en 1951. En febrero de 1982, el buque partió hacia la base naval Puerto Belgrano para mantenimiento, ya que se encontraba en malas condiciones de operatividad y no podía navegar a más de 18 nudos, aunque recientemente había sido reforzado con tecnologías de radar y misiles. Antes de concluir el mantenimiento, el crucero fue reclamado para participar en el esfuerzo de guerra, y el 2 de mayo se encontraba fuera del área de exclusión de 200 millas establecida por el Reino Unido. En ese momento, Margaret Thatcher estaba reunida en la residencia campestre de Checkers con su gabinete de guerra, y de esta junta salió la orden de hundimiento, realizada con torpedos disparados por el submarino nuclear HMS Conqueror. 20. El hundimiento del destructor HMS Sheffield fue el primero sufrido por el Reino Unido en 40 años. El 4 de mayo de 1982, dos días después del hundimiento del general Belgrano, el destructor británico de la Armada Real HMS Sheffield se encontraba en el Teatro de Operaciones de las Islas Malvinas. El buque estaba dotado de una lanzadera doble de misiles Sea Dart y de un cañón de 114 milímetros MK-8. A media mañana, el destructor británico estaba en modo de visualización de defensa, cuando sorpresivamente apareció un cazabombardero super en Tendars, pilotado por el capitán Augusto Obeda Carrats, que escapó a los sistemas de detección británicos, y averió gravemente al HMS Sheffield con un misil francés Exocet AM-39. En el ataque murieron 20 británicos y hubo 63 heridos. El HMS Sheffield se hundió mientras era remolcado, convirtiéndose en el primer hundimiento de guerra registrado por la Armada Real en cuatro décadas. 21. El Reino Unido hundió al pesquero Narwhal El 7 de mayo de 1982, el Reino Unido extendió su bloqueo hasta 12 millas de la costa argentina, y el 9 de mayo los británicos hundieron el pesquero Narwhal. El Narwhal era un buque pesquero equipado con sensores electrónicos, enviado por Argentina al área de las Malvinas, para que informara de todo lo que veía, mientras simulaba pescar en la zona de exclusión. A bordo iba el teniente de navío Juan Carlos González, simulando ser un pescador más. En la mañana del 9 de mayo, la Armada Real declaró al Narwhal como Spyship o buque espía y lo atacó con misiles. Uno de los proyectiles mató a Omar Alberto Rupp, única baja mortal en el ataque. Otro misil dio en la línea de flotación del pesquero, que se hundió al día siguiente. Su tripulación fue hecha prisionera y liberada en junio del año 1982. 22. Los británicos hundieron el buque logístico ARA, Isla de los Estados. El 10 de mayo, la fragata británica HMS Alacriti, hundió el buque logístico argentino ARA, Isla de los Estados, cerca de la isla Cisne, en el Estrecho de San Carlos. El barco logístico había zarpado el 28 de marzo de 1982, desde Puerto Deseado, en la Patagonia Argentina, con 24 tripulantes, 15 de ellos civiles de la Marina Mercante, transportando pertrechos para la Fuerza de Reconquista de las Malvinas. La fragata HMS Alacriti disparó 15 rondas con su cañón de 114 milímetros sobre el ARA, Isla de los Estados, haciendo estallar sus depósitos de combustible y municiones, lo que ocasionó la muerte de 22 de sus 24 tripulantes. Los dos supervivientes fueron rescatados por el carguero ARA Forest. 23. La primera gran batalla terrestre fue la de Pradera del Ganso. El 21 de mayo, el Reino Unido estableció una cabeza de playa en la Bahía de San Carlos, en la costa oeste de la Isla Soledad, la más grande del archipélago de las Malvinas, después de vencer a los argentinos en el primer combate terrestre de la guerra. Entre el 27 y el 29 de mayo se libró la Batalla de Pradera del Ganso, primer gran enfrentamiento en tierra del conflicto. A diferencia de los británicos, que eran soldados bien entrenados, la Fuerza Argentina contaba con una alta proporción de conscriptos, con entre seis meses y un año de instrucción militar. Con el paso de las horas, los británicos impusieron la superioridad de su entrenamiento militar y de su armamento, hasta que solicitaron la rendición de los argentinos. 24. Los argentinos decidieron rendirse en la Batalla de Pradera del Ganso. Cuando los británicos solicitaron la rendición, indicaron que si los argentinos no se rendían, tendrían que cargar con las consecuencias. El comandante argentino, Ítalo Ángel Piagy, pensó que si los británicos bombardeaban en Gose Green, podían morir civiles y decidió rendirse el 29 de mayo. La Batalla de Prado del Ganso se saldó con 40 muertos y 140 heridos argentinos, aunque inicialmente los británicos informaron sobre 250 bajas mortales de su adversario. Los británicos sufrieron 16 muertos y 66 heridos. 25. La aviación argentina atacó el portaaviones británico HMS Invisible. El 30 de mayo de 1982, la Fuerza Aérea Argentina atacó al portaaviones británico HMS Invisible con dos cazabombarderos Super Etendard y cinco aviones de ataque Douglas A-4C Skyhawk, respaldados por dos aviones cisterna KC-130H Hércules. El HMS Invisible era un portaaviones ligero de la Armada Real, dotado de aviones Sea Harrier y helicópteros Lynx, Marine y Sea King. El 31 de mayo, varios diarios argentinos informaron que el Invisible había quedado fuera de combate, pero los británicos señalaron que los disparos no habían dado en el blanco. 26. El asalto británico final comenzó el 11 de junio. Argentina hizo un intento por llevar la guerra a Europa, cuando un comando que buscaba atacar la base británica de Gibraltar fue arrestado el 2 de junio de 1982 por autoridades españolas. El 8 de junio, Argentina realizó su última acción exitosa durante la guerra, cuando su fuerza aérea hizo fracasar un desembarco británico en Bahía Agradable, en Isla Soledad. Sin embargo, al anochecer del 11 de junio, con el Papa Juan Pablo II en Buenos Aires, el ejército del Reino Unido comenzó el asalto final. 27. Gran Bretaña y Argentina fueron visitadas por primera vez por un Papa en medio de la guerra. Recuperado del atentado que casi le costó la vida en 1981, en la plaza de San Pedro de Roma, Juan Pablo II hacía meses que tenía en agenda el primer viaje de un Papa a las Islas Británicas, un acontecimiento trascendental después del sisma católico del siglo XVI que dio origen a la iglesia anglicana. Cuando el pontífice llegó a Inglaterra el 28 de mayo de 1982, la guerra de las Malvinas ya estaba en curso, enfrentando al estado oficialmente no católico que visitaba con otro profundamente católico del continente americano que nunca había sido visitado por un Papa. Esto obligó a la diplomacia vaticana a organizar en tiempo récord un viaje de Juan Pablo II a Argentina que duró un día y medio. 28. El gobernador argentino de las Malvinas se rindió. La última fase de la guerra de las Malvinas, la batalla por Puerto Argentino, comenzó el 11 de junio cuando el ejército británico se acercó a la capital del archipélago a través de la pradera del Ganso y Darwin. Las fuerzas británicas avanzaron con poca oposición y el 14 de junio el general Mario Benjamín Menéndez se rindió, desoyendo las órdenes de Galtieri de que resistiera. La guerra terminó el 20 de junio con el desalojo de los soldados argentinos que quedaban en la isla Tule. 29. La rendición de su ejército sorprendió a los argentinos. La guerra duró 74 días, muriendo 650 combatientes argentinos y 255 británicos. Para los argentinos, la rendición del país fue una sorpresa, ya que la propaganda oficial hacía creer en una evolución favorable del conflicto. El general Galtieri pasó de héroe aplaudido a villano denigrado en un santiamén, en medio de la frustración y el desconcierto de la población, lo que agotó el poco capital político que les quedaba a los militares para seguir conduciendo los destinos de la nación argentina. 30. La cobertura informativa argentina fue falaz y triunfalista. 31. La cobertura informativa argentina de la guerra por parte de sus medios de comunicación fue falaz y triunfalista. El titular Estamos ganando se hizo célebre cuando en ningún momento tal superioridad se manifestó en el campo de batalla. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dictaban los comunicados sobre el desarrollo de las operaciones militares y pocos medios se atrevían a cuestionarlos. A partir del 4 de junio, la Junta Militar impuso sensores en los medios para controlar la información difundida y la Agencia Privada de Noticias Argentinas y Diario Jornada fueron clausurados. 31. Las consecuencias del fin de la guerra. Con la derrota argentina en las Malvinas, comenzó el fin del periodo de regímenes militares que habían gobernado el país desde el derrocamiento de la presidenta María Estela Martínez de Perón en 1976. La Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta Militar, aunque ésta se mantuvo en funciones hasta finales de 1983, cuando asumió el poder el presidente electo Raúl Alfonsín. En el Reino Unido, la victoria en la guerra apuntaló al gobierno de Margaret Thatcher, quien en 1983 consiguió la reelección más amplia desde 1945. Irónicamente, después de perder la guerra, Argentina obtuvo una victoria política importante cuando en noviembre de 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 37.9, que pide al gobierno británico entablar negociaciones para obtener una solución pacífica del conflicto. Sin embargo, a partir de allí, la situación sigue siendo más o menos la misma de antes de la guerra. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 cosas de la guerra de las Malvinas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Gracias. 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 Gracias.